entra el aire hola qué tal mis amigos muy buenas tardes muy buenas tardes nos vamos ya en este aproximando aproximando al barrio las cachimbas esto es aquí en la colonia la colonia benito juárez donde hubo un enfrentamiento entre un presunto gatillero y elementos de la guardia nacional ya está detenido se le aseguró un m4 un rifle m4 es más potente todavía que el ak-47 estamos ya a punto de estamos a punto de ya de llegar aquí a este lugar que está en la planta alta del paso desnivel vamos a vamos a darle todos los detalles de este hecho que ocurrió hace escasos minutos hubo una intensa movilización policíaca luego de que la guardia nacional solicitó el apoyo de las demás corporaciones hubo disparos hubo disparos y hay una persona hay una persona detenida con un rifle m4 es un rifle de alto poder es más con más potencia que el ak-47 esta esta acción se le atribuye pues sobre todo a la guardia nacional que aseguró a este presunto gatillero aquí en las cachimbas esto es en la parte sur sur sureste de plano oriente de aquí de la colonia benito juárez estamos a punto ya de llegar en el samimóvil 2 andamos en samimóvil 2 vamos a llegar aquí ya verdad para para que para darle los detalles hay una persona detenida es un presunto peligroso gatillero ahí vas debe de haber unidades debe de haber unidades ya de vivimos ahorita salir un camión de la marina que vino en apoyo precisamente de los elementos de la guardia nacional debe haber pues intenso intenso movimiento aquí en el barrio las cachimbas quien no sabe dónde están los cachimbas aquí en plan oriente en plan oriente en la parte sur aquí andamos llegando verdad a raíz de la detención que se hizo hace unos momentos en este sector muy conflictivo por cierto aquí este sector de la de las cachimbas aquí es donde se hizo la detención de un peligroso presunto gatillero a quienes aseguraron pues un rifle un rifle m4 los hechos se dan aquí en este sector en este sector de pregúntale ellos que si no entonces hay una persona detenida hay una persona detenida y asegurada con un m4 un rifle m4 ya andamos aquí andamos nos dijeron que ya estaban aquí procediendo pues al aseguramiento de esta persona hay un presunto gatillero detenido ahorita que veníamos subiendo el paso de nivel ahí nos encontramos a un camión con elementos de la marina y que vienen vinieron en apoyo no en apoyo de los elementos de la guardia nacional aquí andamos peinando lo que es el barrio las cachimbas lo que les si les aseguramos es que hay una persona detenida con un rifle m4 un rifle de alto poder también vinieron elementos de otras corporaciones también vinieron de la policía estatal de la policía municipal posiblemente sea hasta el fondo hay que llegar hasta el fondo andamos aquí apoyados por nuestra jefa no nuestra jefa danisa 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 vega félix nuestro compañero mario alberto soto verdín también este aquí andamos checando porque fue muy rápido esto fue muy rápido el la intervención de la guardia nacional que es lo que se requiere con mayor frecuencia que es lo que se requiere se demanda y se pide siempre pues que intervenga de inmediato la guardia nacional en estos casos contra peligrosos presuntos gatilleros presuntos delincuentes que sin duda alguna son los causantes de toda los de mayor parte de hechos violentos que se vienen registrando que se vienen registrando aquí en cajeme en los últimos días no ha ocurrido nada pero es una una paz muy titubeante muy vacilante que no nos podemos este adjudicar así que estamos estamos este transmitiendo en vivo para todos ustedes checando vamos checando bien andamos checando bien aquí lo que es la calle con ferrocarril en estos lugares aún vamos averiguando pero si hubo una una detenida es una persona detenida si este hace unos minutos se dio esto si entonces lo que sí es una realidad ahorita le tendremos la información completa sobre la detención de este de este presunto gatillero detenido aquí precisamente en el barrio las canchimas operación operativo que estuvo a cargo de la guardia nacional a cargo del primer subinspector este y mer garcía de la cruz que es el que el que manejó el que el que estuvo al frente del operativo obviamente que mucha gente que ni se quiere ni se quiere no quiere hablar no quiere decir por temor a represalia porque se trata de palabras mayores se trata de un hecho ciertamente delicado sin embargo pues medios opción no calla lo que otros medios y callan m4 en un m4 está detenida esa persona y pues aquí andamos aquí andamos en este sector andamos en este sector de la colonia benito juárez es el barrio las cachimbas gracias mis amigos gracias por estar pendientes si observamos ahorita un camión subiendo el paso del nivel y nunca nos imaginamos que ahí podrían haber llevado al detenido al detenido con el rifle un rifle m4 es de alto poder más más fuerte y de más contundencia que el ak-47 así que dispararon contra ellos se dio un enfrentamiento armado no se dio un enfrentamiento armado pero vamos a checar aquí los detalles estamos checando los detalles pero yo creo que se lo llevaron de inmediato sí sobre todo por el tema de la seguridad sobre todo por el tema de la seguridad de ellos mismos y de los elementos de las demás corporaciones nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo aquí en este sector en este sector de la el barrio las cachimbas ya vamos vamos a a a a movernos del lugar ya este para por seguridad también por seguridad también ya vamos a salirnos de aquí ahorita tendremos los detalles sobre la detención de este peligroso presunto gatillero gracias mis amigos buenas tardes ahorita tendremos incluso imágenes tendremos nombres todos los detalles de este hecho que se dio hace escasos minutos aquí en el barrio las cachimbas gracias gracias muy buenas tardes y pues ya están ya están ustedes al tanto de lo que sucedió de que hubo detonaciones con arma de fuego aquí en el barrio las cachimbas hay una persona detenida y asegurada un arma de alto poder gracias buenas tardes con permiso con permiso y esperen ahorita en una nota por separado tendremos los detalles completos de esta acción de la guardia nacional aquí en cajeme gracias gracias no se les olvide que ahorita hay bastante este vigilancia por eso que estaba el camión de la marina que iba saliendo precisamente de ese lugar de ahí de las cachimbas gracias y muy buenas tardes